Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a tu programa Emprendedores de TVO. El día de hoy nos trasladamos hasta La Victoria. ¿A dónde? Al restaurante Cevichería Marimar, donde vamos a conocer a una próspera empresaria. Así que, ¡acompáñanos! Un lindo pajarillo en cierto día, querido fue a caer a mi ventana. Yo, compadrecido del pajarillo, le di el calor que le faltaba. Lo guardo en una caula primorosa, lo cuido con afán de noche y día. Al ver que el pobre pájaro moría, le di libertad en una mañana. Y ya nos encontramos con la señora Maribel Morales, que el día de hoy nos va a explicar acerca de todo lo potaje marino. Hola señora Maribel, ¿cómo está? Cuéntenos sobre la historia de su restaurante. Empecé, a verles cuento sobre la historia de la cevichería. Empecé vendiendo en una carreta de desayunos, que era maca, quinoa, soya. Y de ahí, poco a poco se me presentó este local. Y primero vendía este menú criollo. Y de ahí decidí vender ceviches. Y poco a poco fui incursionando más en los platos de pescados y marijos. Y dígame, ¿este negocio es familiar o iniciativa propia? No, es iniciativa propia y aparte por el apoyo de mi familia también, con el apoyo de mi papá y de mis hermanas. Y con la fuerza que tengo, pues, por mis hijos, ¿no? Y dígame, ¿por qué decidió incursionar en este tema de lo que es los productos marinos y no, digamos, en una pollería? ¿Por qué decidió apostar por los productos marinos? No, porque a mí más, siempre me ha apetecido este, todo lo que es de comida criolla y productos marinos. O sea, siempre he estado así con gente norteña que he tenido amistades y me ha gustado saber más cómo se prepara, todo eso. Cuéntanos, ¿cuántos años ya tiene su restaurante? Vamos a cumplir siete años. Ahora en el mes de mayo, el primero de mayo que es Día del Trabajador, ahí le cumplimos siete años. Entonces, dígame, ¿cuál es su plato más resaltante de aquí? ¿Cuál es el plato bandera de esta cevichería? El plato bandera que siempre que sale es el combo marino, que el combo uno que se llama que el combo marino, que te damos su chicharrón con su ceviche, su leche de tigre y acompañado con su agua gordita, una gaseza gordita. Aquí, vamos a probar ahí para todo el público televidente, vamos a probar ahí, acá tenemos el chicharrón, vamos a probar el chicharrón. Ahí está, vamos a ver. Está bueno, así que está súper rico. Mira, también tenemos el cevichito, acá tenemos también leche de tigre. Dime, ¿cuánto nos cuesta esta preciosura? Este combo está a 25 soles. Súper cómodo, súper cómodo para que ustedes puedan venir. Ah, me cuentas que son dos personas las que... Claro, para dos personas o la persona que es glotona para uno. Ahí está. Dígame, ¿quién es el encargado de las compras de comprar todas estas delicias? En esta parte yo misma me encargo. ¿A qué hora? ¿Qué hora se levanta? ¿Qué hora se va? Mis compras las hago a partir de las 5 de la mañana, 5 y media. Los días jueves bajo a Villamaría a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, se va hasta pesquero para comprar toda esta delicia para que usted, público, pueda venir a consumir todos los productos deliciosos que tienen nuestro mar. Cuéntame señora, ¿este es el único local o tiene miras a sacar otro local? Por el momento este es el único local todavía. Más adelante tengo, ya en miras otro local que de repente a mediados de este año lo inauguramos. Y aparte en el Agustino también el próximo año vamos a tener. Ahí está, así que ya estamos, están creciendo. Este es restaurante, cevichería Mar y Mar. A ver, cuénteme, invite a su público, dígale a la gente dónde lo puede encontrar, teléfonos. A ver, le invito a mi público que nos puede encontrar acá en Prolongación, Antonio Basso, 1429, a la altura de la cuadra 15 de la avenida México. Y el número de teléfono es el 994-930784. Salud, 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 así que vamos a brindar. Así es. Hasta la próxima, me despido, comiendo el rico platillo. Hasta la próxima, me despido, comiendo el rico platillo.